Al principio existía el vacío. Al norte, más allá del abismo, se formó una gran región de nubes y sombras, llamada Niflheim. Al sur se formó la tierra del fuego, el Muspelheim. Entre ambas regiones transcurrían doce ríos de agua helada, que llevaban consigo un amargo veneno y pronto se solidificaron. De esa manera, el abismo se llenó de gel y de escarcha. Pero el aire cálido del sur la derritió y de las aguas surgió el gigante Ymir, el primero de todos los seres vivientes. Del hielo también se formó una gran vaca llamada Audumla. Ymir calmó su sed bebiendo su leche. Ambos tuvieron hijos en forma sexual. Ymir a partir de su propio sudor y Audumla lamiendo el hielo. Del matrimonio de Vesla, hija de Ymir, Pombol, nieto de Audumla, nacieron los tres dioses. El dios Bili, la diosa Bam y el dios Odín. Estos tres dioses se rebelaron contra los gigantes y les dieron muerte. Dos de ellos sobrevivieron y perpetuaron la raza. Estos tres dioses crearon la tierra, que llamaron el Midgard. Cuando mataron al gigante Ymir, con las partes de su cuerpo formaron las montañas. Los océanos, los árboles y la bóveda celeste con sus estrellas y planetas. Del suelo brotó Yggdrasil, el gran fresno. Un árbol cuyas ramas separaban los cielos de la tierra y cuyo tronco era eje del universo. Se decía que nadie podía saber hasta donde llegaban sus raíces y que sus hojas atrapaban las estrellas. Yggdrasil tenía tres raíces. La primera llegaba al Nifl-Hein. La segunda llegaba a la tierra de los gigantes helados. La tercera iba a través de los cielos y se introducía en una fuente llamada Od, el más sabio de los Nornos. Criaturas que juzgaban el destino de los hombres. Los Nornos mantenían floreciente a Yggdrasil con sus cuidados, pues de otro modo se habría visto destruido por los seres que lo atacaban. Cuatro ciervos comían sus gotes nuevos. El caballo de Odín comía su follaje y la serpiente Nidhot roía sus raíces permanentemente. De los gusanos del cuerpo de Ymir, los dioses crearon a los Enanos, una raza destinada a vivir en las profundidades de la tierra. Como no podían procrear, cada vez que uno de ellos moría, princesas enanas modelaban un nuevo enano en piedras y tierra. El primer hombre y la primera mujer fueron creados a partir de dos árboles inertes. Odín les infundió vida, el dios Oenir les dio alma y la capacidad de juicio. Lodur les dio calor y belleza. El hombre fue llamado Azk, que significa ceniza, y la mujer fue llamada Embla, que significa Parra. En el Boluspan, esta historia queda narrada en el siguiente verso. Hasta que los Saesir, fuertes y amorosos, llegaron de sus huestes a la costa, en la tierra hallaron a Azk y a Embla, muy débiles y sin destino todavía. No tenían espíritu, no tenían inspiración, ni calor ni belleza. Y entonces, Odín les dio espíritu, Oenir les dio inspiración. Y Lodur les dio belleza y les dio calor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.